El Patronato, cuando por ahí el equipo no engranaba ofensivamente, decía que juegue Damián, que juegue Damián, bueno, apareció el 10 y bueno, y el juego ofensivo cuando el 10 aparece, cambia, ¿no? Se nota. Bueno, el héroe de la bombonera aquella vez que ha vuelto a vestir la casaca de Patronato y tiene un cariño especial dentro del hincha rojinegro. Sí, claro, sí, claro. De hecho, se quedó con aquel jugador que rindió realmente muy bien y después siguió su carrera en otro equipo. Exacto. Y que ahora está de vuelta. Damián Arce con nosotros. Damián, bienvenido y felicitaciones por este momento también. Bueno, muchas gracias por las palabras y por la invitación. Por favor. Bueno, ¿ya le cayó la ficha de este logro histórico que han hecho con la goleada ante Melgar por Libertadores? Sí, la verdad que sí. Hoy hablando con los muchachos y con todos en el club, la verdad que, nada, felicidad de todos, desde los gancheros hasta el último, empleado del club, feliz. Así que, nada, un día histórico para todos. La verdad, ver el Grela así fue tremendo. Damián, ¿qué pasa con la cancha? En la previa hablábamos de, ahí, bueno, se ascendió el Argentino A, se ascendió la B Nacional, se ascendió a primera edición, se le ganó a River, a Boca. ¿Qué tiene de especial? Porque uno puede apelar a la mística, no sé, pero ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Hay vibra? ¿Cómo se explica eso? No, es nuestra casa. Creo que lo sentimos así. La verdad que ayer nos sentimos muy cómodos, no solo adentro del campo de juego, sino la gente. Creo que nada más lindo que jugar con todo el público es algo especial, creo que te da otro plus. Y esa mística que uno dice, porque lo hablábamos también, cuando pasan estas cosas, ¿uno tiene otro tipo de confianza? Sí, obvio, obvio que sí. Creo que necesitábamos estar en casa. Creo que, bueno, lo veníamos hablando detrás de cámara, el tema de jugar en otra cancha. En la de Perná, por ejemplo. Creo que no es excusa, pero se nos estaba haciendo muy difícil, entonces necesitábamos estar en casa y creo que ayer lo demostramos. Recién veíamos, entre una de las tantas fotos, bueno, ya vamos a hablar de ese gol en la bombonera, pero veía una foto que estaba en una historia tuya, de tus redes, con detrás de la camiseta que dice Damián Arce, 8, el logo de la Copa Libertadores, soñé toda una vida con esto, habías puesto. Sí, sí. La verdad que detrás de esa camiseta hay mucho sacrificio, no solo mío, sino de la familia. Ahí está, esa foto. Siempre soñé con este momento. No me ha tocado nunca jugar una Copa Internacional. Ayer me cargaba porque es el único partido que tengo internacional y yo le decía que jugué uno y gané uno, entonces... Ya está. Ya está. Y no, y 4 a 1. Sí, y ya está. Así que nada, la verdad que lo que viví yo personalmente fue algo como que hablando con mi señora en el hotel, antes de ir al estadio, él le decía que era como volver a debutar. ¡Qué loco! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasaba eso de no poder dormir? Sí, no, sí. Estaba con Mateo Levato. Ah, ¿concentra con Mateo? Sí, con el gran Mateo. Y nada, la verdad ese cosquilleo que hace mucho que no sentía. ¡Qué loco! ¡Qué lindo lo que cuentas, Damián! Me imagino a los pibes viendo a su ídolo referente hablando así, ¿no? ¡Qué emoción! ¿Y en qué momento se dieron cuenta que el partido estaba para ganarlo? Porque bueno, uno cuando hace un gol de movida, obviamente, le da mucha confianza a cualquier hotel. Sí, pero falta un montón después. Pero después decís, bueno, en algún momento va a reaccionar. Ellos van a atacar, claro. Y además el antecedente del partido similar a Atlético Nacional. Le voy a decir, bueno, le metimos un gol, pero después apareció la jerarquía y nos ganaron. No, yo creo que se planteó de entrada. Creo que le cortamos todos los circuitos, no lo dejamos jugar. Creo que lo trabajamos mucho al rival. Y creo que así se dio. Se dio tal cual lo trabajamos la semana. No teníamos que dejar de correr, de jugar, estar siempre atentos. Y creo que así fue. Salvo el gol de ellos, que fue ese pequeño bache que tuvimos. El desnivel de Martí de ahí. Exactamente. Después creo que fuimos claros dominadores. No tuvimos. Si bien ellos manejaban por momento la pelota, pero nosotros creo que fuimos claros dominadores del partido. Ese trabajo previo, Damián, que decís cuando trabaja en el partido, vos, bueno, cuando tiene la pelota, vos sos la suerte de enlace en esa línea de tres delante del doble cinco. Y cuando no la tenías, tenías que ir sobre Orsán. ¿Se juega en la práctica? ¿Y a quién hacía Dorsán, por ejemplo, del equipo de los suplentes? Tommy. Ah, el Tommy. El Tommy. Tommy lo hacía así, lo tuve que correr un poco. Pero no, nada. La verdad que hicimos un gran trabajo todos. Hicimos un gran trabajo todos. Los chicos se brindaron al máximo, hicimos todos. Sí, corrió mucho patronal. Se corrió mucho y nada, eso habla de lo bien que venimos haciendo las cosas. A veces no se dan los resultados y eso no cuenta, pero nosotros adentro creo que nos merecíamos el triunfo de ayer. Y está claro, y está claro, no solamente por el resultado de la noche, que la cancha es muy importante para Patronato. La localía, sí. La localía ha sido muy importante. El jugador está transformado. Creo que ha dado ventaja de alguna manera en la vía nacional, más allá de que es un equipo nuevo y eso implica un montón de tiempo, adaptación, conocerse y demás. Además, ayer quedó en evidencia de que Patronato, desde lo anímico después podés perder. Sí, el bocho queda lo decía después del partido. Nosotros estamos en casa y somos otro. Le quería preguntar, Dami, porque yo lo hablaba, tengo mi apreciación y el hinche te preguntaba, ¿por qué juegan tan distinto en Copa Libertadores que en Primera Nacional? Y creo que se da así por la clase de rival también. Creo que jugar a la B Nacional es muy difícil. Es muy difícil. Y más ahora nosotros... Que meten ahí, está todo el tiempo ahí, ¿no? Y más ahora nosotros que... Claro, que le van a ganar todo. Todos le quieren ganar a Patronato. Exactamente. Creo que se hace difícil así. Pero bueno, nos estamos acomodando. ¿Te da más espacio el rival de jerarquía? Claro, te deja jugar más. Sí, exactamente, porque ellos te dejan jugar, porque también ellos pregonan el buen juego. Entonces creo que se hace más que nada por ese lado. Aparte... Yo miraba allá también... Sí, no, digo, en la Libertadores, un empujón de atrás es full. Sí. Y en la B Nacional... Ah, tú no. Ahora que no saben que se cobra, ¿no? Se sigue, no, eso no se cobra. Sí, yo miraba el Flamengo ayer la semana con Racing y jugaban en espacios reducidos, cuando Racing se queda con un hombre menos. Claro, se repriega. En otra categoría, ese espacio reducido te lo hacen sentir, porque bueno, van y te chocan. Después, obviamente, no quiere decir esto de que un equipo grande no va a ganarle a un equipo chico. Lógicamente. Pero es como vos decís, hay menos espacios, hay más técnicas. Damián, el hincha de Patronato, anoche, después del partido, miraba la tabla de posiciones y había Patronato tercero en el grupo H a dos de Olimpia que tiene que venir a Paraná. Ustedes, cuando llegaron a casa, después de la adrenalina, ajá, si le ganamos a Olimpia, quedamos en zona de clasificación a dos fechas del final. ¿Se les pasa eso por la cabeza? No, nosotros hoy, si bien vemos la tabla, no es que lo dejamos de lado, la vemos, pero hoy ya no podés... No podés relajarte. Sí, no podés relajarte. Hoy ya trabajamos pensando en San Martín. Pero sí sabemos y somos conscientes todos de que cuando llegue ese partido, las cosas que nos jugamos. Pero bueno, falta todavía, así que nada, también esa ilusión, obvio que la tenemos todos y yo creo que por el papel que estamos haciendo en la Copa, yo creo que podemos dar un poco más y creo que estamos a la par de... Por lo que mostraron, por lo que se mostró. Por lo que se mostró. Si no pueden ganar, digamos. No es por desmenecer la otra categoría, pero estamos hablando de un campeonato que va a durar todo el año. Es distinto. Y la Libertadores es un campeonato corto, por eso lo metemos de lleno en esto. Exactamente, por eso se están dando los partidos y por eso es lo bien que estamos compitiendo. ¿Y sirve eso de, o de alguna manera es un plus, saber que el rival tiene la presión? Porque Olimpia va a tener que venir a ganar a Paraná, no le queda otra, por historia, porque es campeón en tres oportunidades, porque tiene que pelear para entrar a la próxima fase. ¿Eso le da un plus a ustedes? O bueno, eso puede llegar a ser también una motivación para ellos. No, es que nosotros también tenemos la obligación de ganar. Ah, patrón, papá, de local, olvídate. No, es que es lo que pasó ayer. Nuestra gente, y nada, tenemos que... En estos campeonatos la localidad es muy importante, entonces tenemos que hacernos fuertes. Ayer no hicimos, y bueno, ahora a pensar en Olimpia. Ellos harán su partido, nosotros haremos el de nosotros, y nada, vamos a competir como lo estamos haciendo. Ayer cuando hace el segundo gol Lojeda, en lugar de vamos negro, vamos, al negro, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, patronato, linchada. Le pedí al equipo buscar el partido. Dami, anoche en la cancha, yo estaba allá, Seba estaba aquí en piso, y me decía, hoy no vas a dormir, Guasi, por la emoción, porque todos de alguna forma nos sumamos a esa campaña, la ciudad acompaña. El jugador, después de, con la adrenalina, ¿a qué hora te dormiste, por ejemplo, después del partido? No, yo me dormí como a las 2 de la mañana. Claro, seguís, ¿eh? Sí, sí. Te acostás y te acordás de la jugada. Seguís viendo, no, ponés la tele, y una cosa, y ves. La tabla, ¿la viste cuántas veces? No, sí, la vimos un montón. Y nada, viste todo, hoy hablábamos con los chicos también. Qué lindo. Que se nos hizo difícil dormir, por todo lo que habíamos vivido, y bueno, pero viste que esto es tan dinámico que no te podés... Ya si no gana el domingo, ya viene la crítica. Entonces, ya tenemos que seguir. Esto es así, nosotros, encima, se nos está haciendo difícil los dos torneos, si bien tenemos un plantel, la verdad, bárbaro, porque todos están a la par y todos quieren jugar, creo que es difícil jugar cada 48. Yo sé que es un día a día, y que por ahí, bueno, uno como profesional, como decías recién, no puede pensar mucho más allá, pero ¿cuál sería el sueño por cumplir en la Copa? ¿En qué estadio te gustaría jugar? Ante una hipotética clasificación, ¿no? No, ojalá podamos clasificar después, que no toque lo que no toque, ya es un premio. Ya es un premio. Es un premio. Y seguro te va a tocar un equipo importante. Exactamente, entonces es un premio. Y la verdad que, nada, seguir haciendo historia es la idea. Damián, ahora estamos hablando de las buenas, pero también les ha tocado vivir muchas malas en este proceso, que en la Primera Nacional le ha costado un montón, han empatado mucho, no han podido ganar. ¿Cómo lo charlan a eso? Va el otro día el vestuario, dice, che, no sé, si prestan atención a las redes, escuchan el periodismo, ven el periodismo. ¿Cómo se maneja en el grupo? ¿Se habla en el vestuario? Sí, obvio que se habla, se habla, sabemos a lo que estamos expuestos, eso está claro, sabemos que el medio es así, hay que convivir con eso, somos profesionales, hay que abstraerse cuando las cosas están mal, somos autocríticos, fuimos autocríticos, porque la verdad que no estábamos como queríamos. Sí, han reconocido ustedes las declaraciones que no están jugando bien. Exactamente, la verdad que... que el sacrificio que hacíamos en la semana no se veía plasmado en el partido. Entonces, todas esas pequeñas cosas nos fue haciendo fuerte como grupo, creo que se notó ayer que el grupo está unido, y la verdad que eso... En el festejo de los goles, te das cuenta. En el festejo... El festejo de los goles es una muestra cabal de cómo está el grupo. Eso quiere decir que estamos muy fuertes, y bueno, por eso estamos, como dije hoy, compitiendo de la manera que la estamos haciendo. Respecto del grupo, el otro día lo escuché decir a Julio César Falcioni. ¿Qué edad tenés, dame vos? 31. 31. Bueno, sos joven todavía, pero también viviste el proceso anterior del fútbol donde en los vestuarios, viste... Bueno, había un líder, había reuniones, se decían las cosas de frente, y el otro día dice Falcioni, hablando de las viejas finas, dijo, dice, los grupos de hoy, le dice Falcioni a Ruggeri, ya no es como antes, Oscar. No es las cosas, el vestuario de antes no es como el de ahora. ¿Es así? Sí, es así, sí. Ahora hay un poco más de respeto hacia los más jóvenes. Antes no... El joven antes no hablaba. No, no, no se hablaba directamente, así que me ha tocado a mí, sí, que no se hablaba. Pero bueno, también es parte de eso. Creo que también si vos lo tomás bien, una crítica de un compañero, de alguien con más experiencia, está en vos en tomarlo de la manera que vos quieras tomarlo. Hay algunos que lo toman bien, otros que lo toman mal. Pero creo que eso es parte de lo de nosotros. De la convivencia, obvio, en todo trabajo. Sí, es más, pienso que no entran todos en un mismo vestuario. Hay dos vestuarios para entrenar, ¿no? O entran todos. Sí, no, no, sí, tenemos... Ah, vosotros un montón. Sí, vosotros un montón. Tráisita para entrenar. Sí, 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 pero la verdad que... Un salón, un salón de fiestas. Que la convivencia con este plantel es bárbara, el día a día es muy bueno. Así que hay muchos jóvenes, muchos chicos que están haciendo sus armas en el fútbol y, nada, nosotros tratar de acompañarlo porque en su momento también me ha tocado estar de ese lado y a veces se hace difícil. ¿Y cómo es adentro el plantel? Si bien hace poco que se conocen, hay muchos jugadores que... Es un equipo nuevo, con muchos jugadores de distintos lugares, en el día a día, pero también en las concentraciones, se juntan a comer, todavía no han llegado a ese paso de, bueno, los viernes se hace asado. ¿Cómo viene eso? No, no, sí, no, re bien. En eso, sí, a veces, soy de juntarme con compañeros, con su familia. ¿Quién tenés más afinidad? Tengo bastante afinidad con muchos. No voy a nombrar a todos porque... ¿Para que no se nos cae alguno? Sí, para que no... Está bien, está bien. ...apá que no me nombraste, ¿viste? Y concentrar con Levato, Levato... Con Mateo. Levanta la frazada para que le queden los pies afuera porque es más largo. Es largo, Levato, ¿eh? No, sí, se empieza, se acurruca, ¿viste? Sí, pero no, no, el flaco es muy bien. Las corrió todo el flaco el otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tuvo el merecimiento, el premio ahí con el gozo. Sí, la verdad que sí, todos, porque la verdad que hoy también lo que hizo Nacho Russo, lo que hizo Enzo cuando entró, que... Nazareno tuvo un buen partido después de un tiempo que no... Nazareno, la verdad, el plantel respondió, todos respondieron. Entonces, eso habla de que el nivel se levantó y si el nivel se levanta en lo individual, creo que en lo colectivo sale solo. ¿Y cuánto sirve? Dale, no, dime. ¿Se lo hará después? No sé si... No, vendemos cortito pero hacéla ahora porque nos metemos después en la historia, Damián. Sí, ¿cuánto influye en la B Nacional, que es un torneo durísimo y tal vez injusto, porque uno hace un campañón, pierde una final y no asciende, tener un plantel de jerarquía y con experiencia? Y sirve mucho, sirve mucho porque, nada, lo necesitas. Necesitas un plantel amplio. Como este de patronato. Exactamente, amplio y de muchos jugadores de jerarquía, creo que se está anotando. Sí, el Bocha, Domingo, tienen experiencia. Exactamente. La verdad que hay mucho de mucho recorrido, entonces eso, tratar de aprovecharlo y creo que lo estamos haciendo bien, la verdad que nos estamos doblegando al esfuerzo porque creo que si no, no te alcanza y nada, eso hace que las dos competencias sean buenas. ¿Cómo manejan el tema de la 10 y la 8 con Jorjito Valdecha Morro? No, re bien, re bien, re bien, yo no, elegí la 8 porque usé la 8 acá en patronato. En el ciclo anterior, claro. En el ciclo anterior, ahí veo una foto y nada, esa era en la camiseta. ¿Cuándo usaba él la 8? Sí. Creo que estaba Mati Garrido. Ah, Mati, en el primer proceso. Mati, exactamente. Igual, no tengo buena relación con Jorge, así que no tengo ningún problema que use la 10 y yo la 8 o él la 8 y yo la 10, eso no va a cambiar en nada, solamente en hacer bien nuestro trabajo. El 10 siempre fue el creativo pero también Román, Riquelme con la 8 cuando arrancó también le dio ese toque a la 8, ¿no? Sí, tal cual. La 8 Román, Verón, Verón, La Bruja también. La Bruja jugó con la 8 mucho tiempo. Es cierto, bueno, antes los 8 también tenían talento, ¿no? Sí, claro. Lebrón Rique, JJ, bueno, claro, bueno, vendemos un poquito, nos metemos ya en el tramo final de la nota con Damián y en su historia, en el gol a Boca, bueno, ¿quién es Damián Arce? ¿De dónde salió? Y subir a fútbol. Ese gol a Boca que aparece en la foto ahí. ¿Qué equipo ese de Boca? Uf, tremendo. Boca campeón. Sí, tuvo un año puntero ese equipo de Guillermo, que después jugó a la final con River de la Copa Libertadores. Patronato le empata en la bombonera casi en el último minuto con tu gol. ¿Vos hiciste inferiores en Boca? Sí, sí, significó mucho ese gol ese día. ¿A quién se lo dedicás al cielo ahí? No, a mi abuela. ¿A tu abuela? Sí, era mi abuela que, que nada, había fallecido, así que, nada, era para ella. El jugador, cuando, en ese caso, jugás contra Boca, ¿vos te vas libre de Boca o cómo? Sí, yo me dejan libre en octava. en octava. Sí, era muy difícil. ¿Quién estaba en esa división que has llegado? No, no, en esa división, la 91 era, sí, no, mucho. ¿Vos? Sí, sí, después, sí, no. Mirá vos, mirá el loco, en Boca, en octava. Para que escuchen por allí, los del sueño del fútbol, no es sencillo. No, 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 es complicado. Y digo, en ese momento, le hacés el gol en la bombonera, pasa en la cabeza ese momento el que te dejó libre, ¿no? Sí. En algún momento, mirá, tomá, pum, adentro. Sí, pero... El fútbol tiene eso también. Tiene eso, pero la verdad que era nada, algo único, la verdad que hacer un gol ahí no es de todos los días, no hace... Gol cualquiera ahí, ¿no? Cualquiera ahí, así que nada, más que nada fue un sueño también de poder hacer un gol. Sí, además ese Boca llevaba una cantidad de puntos importantes y el empate de Patronato le complicó la recta final. Después salió campeón, pero... Salió campeón, pero sufriendo culpa de ese empate. Creo que el cabezón Gagliardi la baja, ¿no? Sí, el Tano. Sí, 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 Y ahí le pegás así de arriba hacia abajo de zurda. Dami, naciste en Ezeiza, zona sur de Buenos Aires. Sí, nací en Montegrande, sí, pero soy de Ezeiza. Es difícil llegar ahí, Damián, porque una dice, la parte sur de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, bueno, todo lo que es el área metropolitana, ahí tenés un tercio del país y si uno saca la proporción, debe haber, no sé, ¿cuántos jugadores de fútbol? por categoría, ¿no? Sí, la verdad que... Debe ser increíble llegar, o sea, ir a probarte, debe haber cuántos jugadores. No, 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 es muy difícil. ¿Dónde arrancaste vos? Yo arranqué ahí, yo, mi primer paso, jugar en el barrio. En el barrio. Sí, pero jugué en el Tal Unión, en mi club, de Bavi Fútbol, donde siempre, en mis vacaciones, siempre voy. Ah, ¿vas y jugás ahí con tus amigos en el barrio? Sí, no, no, no juego, pero sí voy a comer la sábado, a estar con la gente que, mis amigos, y la verdad que tengo, se lo extraña a veces porque el trabajo en nosotros requiere de mucho tiempo, de ir, y bueno, se extraña mucho, se extraña a toda la familia, pero bueno, es lo que elegí, la carrera que siempre quise, y bueno, siempre igual tengo el apoyo de mucha gente. ¿Y cómo llegás a Boca? ¿En una prueba? Por eso, una prueba, Ramón Madoni, ¿Madoni te llevó? Sí, me lleva, hice la prueba y quedé. ¿Y cuando quedás libre, a dónde te vas? Cuando quedó libre, ya quería dejar de jugar, y bueno, mi vieja me decía que siga, hijo, tenés que seguir, si es lo que vos elegiste, y bueno, ahí seguí, seguí. ¿Qué ibas a hacer sinodad a mí? ¿Qué edad tenías? Nada, porque no... Estabas golpeado, bloqueado. Sí, estaba... Qué loco, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues se te acaba el mundo, pensás que se te acaba todo, sos chico, y creo que nada, después del tiempo, te van caminando, te va llevando a lo que vos querés hacer, y creo que así fue, igual así todo, tuve que luchar, tuve que pasar por todas las categorías, para poder hoy disfrutar, y poder ganarme un hombre en el fútbol. Tal cual, ¿a dónde te fuiste después? ¿Dónde seguiste después de que... Yo hice... Me fui al Porvenir, el Porvenir estaba en B Nacional, llegué hasta cuarta, y no pude debutar. De ahí no me iban a tener en cuenta, y yo me voy a... Y ahí empecé a hacer pruebas, allá en Primera División. Hice en la Madrid, en Talleres Remedios Escalada, en Nueva Chicago, y me llama... Me llaman para ir a Riestra, en la D. Ahí en Riestra, en la D. Y ahí no lo dudé, yo necesitaba jugar, ya el tiempo estaba pasando, entonces le dije a mi mamá que me aguantara, que... Hacías la última prueba. Que quemaba las... La última cartucho. Qué bar, no es la historia, ¿no? Y ahí pegaste el salto. Sí, ahí... Por eso ayer, cuando me pasaba todo eso, tuvo la suerte mi vieja de poder estar ahí en la cancha. Y nada, el sacrificio detrás de esa camiseta es parte también de mi vieja, que siempre quiso que... Y esa del debut fue para ella, ¿no? ¿O te la guardaste vos a esa? No, no, la de... La de Atlético Nacional, que fui al banco, esa para mi mamá. Ah, la primera. Y la de ayer para mi señor. Ahí está. Muy bien, muy bien. La que siempre está. Sí, sí, mi señora es una genia. Qué linda historia, Dami, ¿no? Sí. De sacrificio. Y bueno, fuiste... ¿Fuiste papá en Paraná o no? Fui... ¿Claro? Fui papá acá y bueno, viste muchos... Por eso cuando... me llamaron de acá no lo dudé. No solo porque... Si no me equivoco, cuando el AC se salgó la boca recién había sido papá. Sí, iba a ser papá. ¿Iba a ser papá? Iba a ser papá de Guille. Sí, de Guille. Y por eso no dudaste de venir. No dudé, no. Sabía que tenía que venir. Y nada, con mi señora tomamos la decisión otra vez de venir al club. Un club que a mí me ha dado mucho. No solo como jugador, sino como persona. Me han ayudado un montón. Entonces, nada, sentía que tenía que volver. Uf, me imagino el hincha Reginero del otro lado escuchando eso, ¿no? Se juega la alamada con la lucha. También, me quedé con lo de la prueba, ¿no? Porque uno dice ahí cuántos jugadores debe haber que nunca llegaron. Porque en tu caso, bueno, tuviste la fortaleza de seguir, insistir, pero debes haber visto cada crack jugando que después no desapareció, ¿no? Sí, es difícil. Es complicado llegar a la primera división. La verdad que hay mucho sacrificio, hay mucho sacrificio en todo, en todo sentido. Después está en uno en poder hacer las cosas bien y nada, y meterte en el ambiente es difícil. Así que eso también se disfruta el doble. También nosotros le hemos pasado realmente muy bien. Te queremos agradecer tu visita. Felicitarte por este momento que tenés. Ojalá siga así la historia. Te vemos contento de estar en Paraná. El hincha de Patronato te quiere mucho. Mirá esa foto, ahí subía el alambrado. Bueno, ya sos un jugador que entró en la historia del club. Sí, en la historia del club, claro. Así que nada, felicitarte y que vengan cosas mejores aún. Esos abrazos de gol que sigan dándose. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que la pasé genial y bueno, siempre es lindo.